... ... ... Bueno, ahí se quema un poquito, ¿eh? Hay una nube negra atrás, ¿eh? Y esto que viene acá, que es... ...un Sirocco... ...08 Esto después lo ves en la calle, que el pibe anda medio acelerado Y decís, pero... ...pará, flaco, andate al jarama a correr Bueno, ahí sale otro grupo, ¿eh? Sale de... ...de boxes ¿Qué es esto? Eso es un Seat de mierda ¿Qué están corriendo con esos coches? Un BMW, un poco golpeadito Un BMW golpeadito Bueno, mientras pasamos el chivo Desguaces el choque Instalaciones futuras Uy, ese coche es re viejo Es un BMW de 80 rojo Bueno, a ver... Laser 81.6 Karting Circuito del Jarama Café Restaurant Jarama Abierto Todos los días Vamos a chicar un poco Lo que pasa es que Si no, no se ve ¿Querés escuchar? ¿Y se está corriendo con una break? Un MINI corriendo Vamos, Raúl Vamos, Raúl, con el MINI No, con un... Si, un MINI, un MINI era Si, señor A ver, ahí viene otra tanda Bueno, acá viene el Scirocco BMW, Seat ¿Y eso qué es? Un Honda Un Porsche Muy bien, el Porsche Ahí El coche Alenia Y el 0.8 de nuevo Centro Comercial Santo Domingo Ah, salida 28 Bueno ¿Qué es el Zundatsu? Con el alerón atrás Está homologado el alerón Bueno, y acá Lo que sí está homologado La A1 No